Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos, todas muy bien. Sí, sé que el título de este vídeo es bastante fuerte. ¿Se puede empatizar o no con un terrorista? Pero es que esta, es la pregunta que nos deja Fernando Aramburu, autor del libro Patria, del cual hoy vamos a hablar, dentro de su obra. Vamos a ver hoy si este aclamado libro es tan bueno como en realidad parece o no. Básicamente te plantea la historia de dos familias que han sido afectadas de una forma u otra por ETA. Mientras que unas sufren las consecuencias del asesinato del padre de familia por parte de ETA, otras sin embargo sufren las consecuencias de que el hijo de la familia está en la cárcel por pertenecer a ETA. Nos encontramos ante el lobo y la oveja, nos encontramos ante el cazador y el cazado básicamente. Bien, pues poco a poco este libro con 100 capítulos más o menos nos plantea cómo cada personaje llega a estar donde está y básicamente te cuenta sus pensamientos, cómo se ha afectado por lo que está ocurriendo, etc. Para finalmente llegar a ningún puerto. No hay resolución, ¿vale? No da una historia narrativa como tal, sino que más bien es una historia de personajes y de cómo han llegado a la situación que te plantean en los primeros capítulos. Por lo cual, historia como tal hay poquita, ¿vale? Ahora vamos con ello porque ese punto no me ha gustado. Este libro ha sido bastante comentado en España, cuanto menos. Ha ganado varios premios y de hecho ha sido adaptada a televisión en 2020. Desde luego no he visto la serie, pero sí que vamos a comentar este libro porque a mí desde siempre me había llamado atención. Más que nada porque creo que todo el tema este de ETA es un tema que, para variar, no ha sido prácticamente nada tocado dentro de la educación española. Yo al menos no lo he visto nunca. No es que a lo mejor por encima tal... No, es que nunca lo he visto. Es que incluso en la propia facultad tuve una asignatura que era Historia de España Actual y no llegamos a ver ETA. Y eso es bastante preocupante. Y de ahí que este libro me interesase porque es un tema que prácticamente no he tocado nunca ni vida a nivel educativo. La forma de narrar de Aramburu es cuanto menos diferenciadora, ¿vale? Recurre a la introspección para crear y construir a sus personajes para que también así podamos entender nosotros cómo han llegado a ese punto, qué piensan y demás. Pero también recurre al estilo en directo en vez del estilo directo a la hora de meter diálogos. No siempre, ¿vale? Pero sí que está bastante presente. A mucha gente se hace pesada esta forma de narrar. A mí cuanto menos no se me ha hecho pesada, pero sí que se me ha hecho repetitiva, ¿vale? De hecho soy tonto y todavía no os he enseñado el libro. La portada, ¿vale? Lo siento, lo tenía aquí a mano y no he caído en la cuenta. Pero bueno, en cuanto a este centenar de capítulos, tiene una cosa muy buena. Y es que tiene un ritmo muy adecuado, llega a enganchar, la verdad, y no tiene bajonas como tal. Eso está muy guay. Ya que cada capítulo es bastante corto, de unas 5 a 10 páginas depende de la edición. Esta es la etapa, digamos, tocha. Aunque claro, hay que estar atento a cada capítulo porque de repente podemos pasar de un personaje a otro, de una familia a otras, darnos cuenta. Y sobre todo es importante leer para estar bien atentos a la cronología de los hechos, ¿vale? Porque a veces llega a ser un poco confusa. De cuando pasa X, cuando pasa Y, pero es que esto va antes, pero es que esto va después. En fin, un poco jaleo. Pero claro, a esta narrativa, un tanto pobre, porque como tal, lo dicho, a lo mejor son 500 páginas de flashbacks y 100 páginas de tiempo presente, de lo que ocurre como tal, lo que te plantea la historia, se le tiene que sumar que sus personajes son bastante planos desde mi punto de vista. Son personajes que siguen mucho el arquetipo de su rol, ¿vale? Y eso no es necesariamente algo malo. Véase, por ejemplo, Smaug el dragón en el Hobbit, que es un personaje planísimo, pero está muy bien ejecutado. Pero aquí siento que ya que andamos tanto en sus pensamientos y demás, habría estado chulo ver un poquito más de profundidad, un poquito más de contrastes dentro de los personajes, porque sí, encontramos a la típica ama de casa de carácter fuerte, encontramos al típico terrorista que después se arrepiente, encontramos al típico hijo deprimido, por desgracia, dentro de lo que es su trabajo, monótono y aburrido. Como que sí que hay variedad de personajes, pero no llegan como tal a evolucionar demasiado. Y eso es una pena, porque además se ahonda en muchos años de historia dentro de ambas familias. Aunque sí que es cierto que hay un par de excepciones que sí cumplen y que son muy buenas, por ejemplo, el personaje de Arantza, una pobre mujer que sufre de nictus, y a raíz de ahí cambia su vida, ese personaje está muy bien logrado. Y hay otro personaje interesante al cual acudiremos después, que se llama Gorka, creo recordar. Es un escritor que escribe unos que da cuentos para básicamente preservar la lengua de su patria, digamos, ¿vale? Mientras que su hermano mayor cree básicamente que la patria debe ser defendida mediante la fuerza bruta, él cree que es mejor preservarla a través de actos más, digamos, cívicos, como por ejemplo eso, pues escribir en euskera. Y como resultado, dentro de toda patria de este libro, ¿de acuerdo? Tenemos una ambientación muy buena, ¿de acuerdo? Escenarios muy chulos, muy acuro, y también me encanta el País Vasco, suele ir mucho en verano. Pero claro, a cambio tenemos una narrativa bastante pobre, para mi gusto, y también tenemos a personajes bastante planos por lo general. Aunque hemos de darle un buen mérito a la cronología, que está muy bien ubicada, digamos, y que cada huequecito tiene sentido y está muy bien metido. Y para terminar, acudiendo antes un poco a lo que decíamos de Gorka, de este personaje del escritor que escribe en euskera, hay un capítulo muy interesante, ¿vale? Dentro de Patria, en donde básicamente dos afectados por Eta acuden a una charla que da un escritor que ha escrito básicamente una novela acerca del terrorismo aquí en Euskadi. Y básicamente se hace un muy buen símil, como por ejemplo Niebla, de Miguel Dunamuno, en donde hay un personaje dentro de la ficción que es el propio autor hablando para el lector, ¿vale? Los personajes afectados por la banda terrorista afirman que este escritor es un sacacuartos, porque básicamente está ganando dinero a costa de escribir historias que no le pertenecen sobre afectados y sobre víctimas, mientras que el propio escritor afirma que esto lo hace para que se preserve esta historia y se recuerde, por desgracia, los actos que se han cometido en este lugar. Al final recordemos que este autor es de San Sebastián y hay mucha gente que afirma, por ejemplo, la película Civil War, que está dirigida por un británico y va cerca de básicamente del colapso de Estados Unidos como nación a través de una guerra civil, que los autores que hablan de un país en problemas deberían ser nativos de ese país. Pues si hablas de América, tienes que ser americano. Y sin embargo, Civil War es un peliculón, no importa la propia nacionalidad. Pero claro, por ejemplo, el autor de Patria es vasco y mucha gente justifica que él pueda hablar de esto y no otra gente porque es vasco. Polémicas aparte, yo creo que todo tipo de autor, sin importar la nacionalidad, puede hablar de un problema ya sea dentro de su país o fuera de su país. Por ejemplo, el gran Gatsby, escrito por un americano, Fitzgerald, habla de la propia depresión de los Estados Unidos. Y a su vez, dentro de estos tintes matanarrativos, creo yo que también el autor ha querido reflejar parte de su pensamiento y su forma de actuar mediante Gorka, el que ya comentamos que era el autor que escribe en euskera para preservar la lengua. Sin embargo, Patria lo vemos que está escrito en castellano. Y sí que es verdad que tiene palabras en euskera junto a un pequeño diccionario aquí puesto en el anexo del libro. Pero claro, como tal, el libro está en castellano porque éste tiene que vender para que también así el autor pueda contar su historia, pueda, digamos, alzar la voz a un público más amplio. Por lo que, amigos y amigas, también en este libro, en Patria surge esta disyuntiva entre la visión del autor y el rédito económico que éste tiene que conseguir para así sobrevivir. Un saludo. Creo que en España, a nivel educativo, hay un gran problema y uno de ellos es obligar a chavales de la ESO, adolescentes, a leer literatura antigua castellana a una edad tan temprana, a una edad en la que no están listos para ello. La Marianela, las tabelas ejemplares de Cervantes, la Celestina y la Zaria de Tormes... Todos estos libros son súper icónicos y son tan...